CULTURA Alberto Paramero Soto, titiritero y director de la Escuela Latinoamericana del Arte de los Títeres Mireia Cueto, impartió el taller de dirección escénica del 19 al 23 de octubre. Tania Sochicali Corona ha participado por cerca de un año de los talleres que ofrece la EILAD. De su experiencia, comenta para el Sistema de Noticias. Hasta ahorita los talleres que he tomado han sido bastante dinámicos, muy buenos, dan un orden precisamente de, lleva un orden de cómo preparar un montaje, cómo llegar a la creación de un montaje, comenzando con el texto, de ahí parte un montaje. Tania Sochicali es miembro del grupo de Teatro Ustedes y Nosotros, quienes igual montan obras con actores o títeres. Los cursos le brindan las herramientas necesarias para ambos casos, comenta. Desde luego entender el proceso que lleva un montaje y ser mucho más paciente para la creación de un montaje, porque anteriormente crees que simplemente es construir y lanzarte al escenario, ¿no? Y atrás, y lleva todo un proceso. Incluso, a buscar y entender textos, términos y aprender más, continúa Tania, quien a partir de estos cursos preparó un montaje unipersonal. El primer taller empezó con el texto literario, es un texto que quiero, o bueno, está en proceso de elaboración. Después vino la dramaturgia, y ahorita estamos con el taller de dirección escénica. Primero hice una investigación, que era un montaje de época, época colonial, y a partir de eso, con la investigación que tengo, armar esa historia. Xochicali Corona está convencida de hacer el montaje con títeres. Escribe actualmente el guión, seleccionando su personaje principal, que es la hija de un hacendado. Conforme avance en los talleres, definirá la técnica y materiales. Mientras tanto, pone en práctica lo aprendido hasta el momento a lo largo de un año. El próximo taller es de creación a partir de los objetos, que impartirá a Idebo Eto Bárcena del 9 al 13 de noviembre de 15 a 20 horas. Para este tema de noticias, Edith López.